actualmente destiny se ha vuelto un juego de pura nostalgia en este sitio ya trajeron tres armas bueno vamos a decir cuatro armas en la cual son pura nostalgia para jugadores de destiny 1 y siquiera añadir un complemento más también nostalgia para jugadores como halo que hicieron un collab con halo que la verdad tengo que admitir que está bastante cool en otros dlc o mejor llamado season han traído cosas también de destiny 1 y llevan ya muchísimo tiempo así incluso si venimos a hablar bien desde desde que comenzó destinido empezaron con un montón de madura exótica una que otra alma recuerdo que habían tala crimson que una alma de destiny 1 pero en hankano en destiny 1 una pulso acá en una hankano propulso también y la verdad que no sé o sea creo que el plan de bongi es meter el destino y 2 de 31 de relleno ya destinido y la verdad es que siguen metiendo cosas a mí algunas cosas que me han gustado hay otras que no me han gustado y creo que ya se están haciendo demasiado y supongo que eso será un non stop porque yo no entiendo por qué a la comunidad específico estas cosas le llena yo todo lo que voy a comentar aquí mi crítica y esa verdad no opinión de nada ni a por estilo esto simplemente mi opinión que no visto reviews no no he visto cómo está como la gente le ha caído bien le ha caído este aniversario si bien o mal porque la verdad es que mucha gente que critica este juego siempre para bien por lo que yo he visto pero en fin ha llegado el aniversario han traído bastantes cosas sigo pensando que 25 dólares es demasiado más que vienes de pagar un season de 10 dólares más luego tienes que pagar un día al sí con otro season que si obviamente esto tiene esto también es por dinero y ellos hacen lo que quieran pero pienso que este aniversario se hubiera costado 15 dólares de 10 a 15 dólares hubiera sido hermoso hubiera sido más contenido ahí que por 15 dólares y la realidad no es que son mal contenido tampoco es que sea lo más brutal pero tampoco es que son mal contenido en este aniversario que por cierto algo que no se había hecho nunca así en destino uno si no me equivoqué en destino tampoco algo de un aniversario o algo así pero estilo más un colapso con halo que si no me equivoco en destino uno hicieron un color con call of duty con un shader pero no estoy muy seguro pero la verdad que está bastante bien ya se había ligado bastante hace bastante tiempo ese link de que había un colapso entre ellos no sé si en halo va a haber algo de destino y alguna alma algo la verdad es que no estoy enterado de eso pero si si no me equivoco han traído una pulso de halo la espada y creo una siron y la verdad es que esa pulso se ve bastante rota o sea no es que sea rota simplemente que las pulsos están muy dominantes en pvp o sea los otros días entré que llevaba tiempo sin entrar y entré a jugar una partida nada más de pvp y todos los otros equipos tenían pulso así que ya te puedo imaginar y con esa mirilla pues pienso yo que hace que para dar los tiros de más lejos y qué sé yo pero en fin no lo he probado así que tampoco voy a opinar mucho el punto es que si o sea mucho vamos a llamarlo reciclaje como siempre siempre digo yo lo he dicho ya en muchos vídeos que a ponye le encanta reciclar todas las semanas llegan trozos de reciclar a recoger el reciclaje porque a ellos le encanta reciclar y lo llevan haciendo desde que llegó traer o sea traerse la clara descripción de lo que reciclaje las armaduras de destiny 1 todas las armas donde destiny 1 y el tiempo fue que empezaron a traer pues cosas nuevas y que por cierto también los mapas que trajeron para traer son de este niño yo hay cosas que no las veo mal creo que para la gente de este niño nuestro le pone contento a él me ponen contento algunas cosas pero otras cosas que no y ya mi opinión la garaje a mí no se me molesta mucho obviamente no voy aquí a hacer una protesta para que la cáncer y nada aquí ya está que el jueves no lo van a quitar pero si me molestó bastante cuando lo anunciaron hace tiempo en la conferencia de wish me que se dio porque era creo que la única cosa que pensaba que nunca iban a meter en este juego o sea yo me imagino que aquí pueden meter cualquier cosa dejando también aparte de los reyes pero los reyes la verdad es que no me molesta pero la gala especialmente era la única cosa que pensaba que no iban a meter en el destino de destino 1 y tanto tiempo que tuvieron para meterla y que nosotros como yo por lo menos como que no la van a meter porque ya ha pasado muchísimo tiempo so la verdad que no espero que no la metan y la pusieron y en verdad puede ser una tontería pero es que es un arma muy especial para la gente que jugó destino 1 o sea era creo que la mejor bazooka así para destino para destino en pv y aquí saben que hay un montón de tipo la anarchy la espada y que se yo pero allá en destino no eran pocas realidad las armas de daño habían pero no eran tantos como aquí y una de ellas pero obviamente era la galahony y era básicamente la mejor que como el tiempo pues se sucedió con con la llegada de king king pero luego rey so faron pues volvió que por cierto creo que aquí usaron la misma el mismo marketing por decirlo así este yo sé que lo anunciaron de ese tiempo pero pienso que hicieron lo mismo como hicieron con rey so faron que básicamente para mí pusieron en rey so faron la galán para vender del dlc creo que hicieron exactamente lo mismo así que muy curioso lo que están haciendo de verdad que estamos muy curiosos sino que simplemente lo están haciendo y por el por una parte está bien pero por otra parte está mal hay cosas que si me gustó traieron la yas luna una han canon espectacular para pipí diría que la mejor han quedaron de pipí en destino uno estaba entre la palindrome y la yas luna que por cierto también la palindrome ya está en igual igual que otras armas como la gen fury y no me acuerdo qué más que son de igual y también acá y la verdad es que ahora yo pienso que aquí puede entrar de nuevo el debate cuál es la más la canon y es luna o palindrome todavía no lo probado este y en mi opinión siempre preferí más la yas luna aunque mucha gente también gustaba la palindrome y aunque básicamente más o menos eran lo mismo porque era el mismo type y pueden tener lo mismo stats y que se yo pero también trajeron la ldr que era una de mí en el favorita en definir uno ahora me parece muchísimo sabe en pipí y la valida bastante buena aquí también está de vuelta no lo ha probado así que bueno y también está la matador una escopeta si no me equivoco se llama la palindrome que hay dos para paris crash y matador pero creo que ha vuelto a la matador que era bastante buena en pv en pv también en destino uno y acá en destino pues ha vuelto ahora voy a hacer yo aquí una breve reflexión o sea no entiendo destino añadiendo esta alma que hasta lo que yo tengo entendido estas armas no se usaban mucho en pv lo que el ayer luna se usaban pidió no si lo típico casual pero para atraer el del por decirlo así nunca se usaba igual el la night por el día del que era una night por fantástica para pipí hasta lo que yo recuerdo no se usaba mucho en pv o sea no era el elemento principal para hacer daño o para limpiar y al igual que la matador estas armas 3 son de pv y por qué bueno y no hace nada con el pv o sea llevan más de un año sin meter un mapa y que hemos ni se diga o sea rotan semanas algunos que hemos pero poco más en competitivo no hacen nada que ya hace hace tiempito porque no hace tiempo no subo vídeos para hacer en piso hice un vídeo hablando de que compro deberían de mejorar tiene algunos aspectos que la verdad que pueden mejorar son tonterías como siempre son tonterías que pueden mejorar el juego y no hacen nada lo último que hicieron fue unos cambios de entrada con la zona que se lleva bastante bien la verdad no está mal pero no hay mapa y yo creo que es una simple tontería como añadir 23 mapas al cruz y le daría muchísima vida sé que muchísima gente juega pv y hay un montón de creators content de pipí que se dio a probar la fine fine y si te diviertes fine pero le hace falta vida el pipí o sea lo tienen minas banderas de mucho tiempo yo lo llevo diciendo desde mucho tiempo pues es que uno porque resaltarlo por el aniversario la verdad que eso es una de mi mayor crítica por la cual no estoy muy gustado con este aniversario creo que lo que han añadido con el planeta esa de los nueve voy a decir a los nueve porque no me acuerdo no sé si se llamaba se llamaba eternity o algo así me gusta bastante ese mapa siempre me gustó esa estética que tiene y la verdad que el evento en sí la actividad de seis personas no es la más entretenida pero la verdad que está bastante bien las mecánicas están cool la estética está cool así que quieren meter un día para apreciar lo hermoso que es el juego porque la realidad es que destinen esas cosas siempre se enmera haciendo las cosas bien bonitas pues la verdad que queda bien también está el don john que no voy a decir nada de ellos porque no he visto absolutamente nada he jugado bastante pero no he probado nada del don john luego me meteré y me vi haga un sobre el don yo no don yo para la y así es simplemente no sé qué otras cosas me metieron también sé que me metieron un momento triunfo el evento de ese momento de triunfo que se dio y creo que si me equivoco ese evento vino con el aniversario lo cual ese evento de por sí nunca que tenga gran cosa pero el año pasado también aún no trajeron si no te hicieron jugar las cinco reyes regalto un emblema y que se yo y está bastante cool yo lo había dicho ya el año pasado que no es que el mejor evento pero está cool porque esa rey de por si no se hacían porque la si no me equivoco las armas estaban sucediadas y al hacer eso pues te hacía volver a sacar a rey y divertirte con un poco no está de verdad está cool este año hicieron nada este año te trajeron un emblema de los goals y un esparo o algo así y ahora si no me equivoco lo que eres y lo de la camisa así que bien mal por esa gente no entiendo por qué desperdiciaron esto así pudieron haber metido algún rey de los anteriores pudieron haber hecho algo no sé algún tipo de challenge en los reyes nuevos vuelto clases y que se yo no se pudieron haber hecho algo y simplemente lo tiraron a la basura si ya veremos con navidades de por si navidades siempre ha sido una basura yo sigo teniendo un mínimo de fe en que algún día algún día traerán lo que es para racing que eso estaba en destino no así que a ver si este año dicen ok como te les por racing y creo que sirve un plus para el juego la verdad porque si cogió vídeo el juego con el aniversario pero la verdad es que siento que el juego lo acaban cosas no lo han abandonado creo que trabajan obviamente en el juego y que se yo pero sí que éste sí son ha sido lo más corto yo siempre digo que cada sí son como que siento que el juego como que va decayendo 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 y esta vez lo he sentido igual o sea como que no sentí que subió si no bajó básicamente al principio hizo cool la misión y que se yo la tiene la misión esa semanal que aunque no es el mejor contenido para esta cool te hace te instinto a jugar el martes más tiene sus cositas sus cobras que se yo más tiene el modo difícil tiene la actividad de seis personas que la tienes también difícil sin escuadras o tuvieras que corte una escuadra que yo no le he hecho pero está bien pero es que llevamos mucho tiempo sin meter cosas más una semana que quitaron traer bueno que de verdad que no sé y yo que de por sí aunque por más que critiquen el juego y no me diviertas siempre entró aunque sea una vez a la semana y ahora ya como tres semanas sin entrar juego o sea que para mí eso algo por decirlo así nuevo así que bueno la verdad que no sé exactamente que van a hacer con el pv ellos dicen muchas veces sí para un futuro y siempre en la misma muchas cosas que no cumplen otras se tardan demasiado así que vamos a ver dijeron que iban a traer mapas de crucible creo que van a traer reciclado porque también había visto algo así que eran como que para reciclado no se si traerán nuevos tal vez en wish queen traigan el competitivo de destiny o que si yo pero es que la verdad que no con esta gente no se puede esperar nada obviamente el competitivo lo digo en forma irónica de broma pero sí muchas cosas que pueden traer para pvp básicas como skirmish que es un game of destiny 1 de pvp que era atribuir nada más y matarse a ellos hasta el que gane y la verdad que no hacen nada así que yo obviamente voy a estar pendiente del juego voy a ver lo que hacen wish queen porque obviamente creo que van a hacer algo ya no por obligación sino porque ya de por si ya han dicho han dicho cosas aunque bueno hay que ver porque para recuerdo que para billón la y si no me equivoco dijeron que tu personaje se podía cambiar de peli que se me da como que van a meter ese sistema y envió en la y ese sistema no llego así que a saber cuándo ese sistema llegó a saber si nunca llega muchas cosas sale por ahí muchas cosas que ellos mismos dicen y al fin y al cabo nunca o sea no terminaba pasando sin agregó voy a acabar el video por aquí he hablado aquí un poco tal vez me haya dejado cosas se que han traído algunas armas algunos ornaments con halo que se yo pero bueno no es que esté mal el contenido pienso que está un poco caro y a mí lo sigo diciendo o sea mientras uno ha ganado por el pv está mal y ya de por si o sea yo ya de por si no no creo más en el juego por decirlo así porque te pueden traer ahora mismo 20 mapas y como quieras eso no quita lo que lo que ha pasado anteriormente lo mismo pienso en bio light o sea podía hacer mil de cosas y eso no quita lo que pasa en bio light que salió el dlc y Stacy de eso era una loquera o sea en crucible por mucho tiempo demasiado Stacy 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 mal y mira que ahora mismo el juego está creo que en su mejor momento balanceado en cuestión de pvp o sea tú te metes y si hay mucha pulso están los típicos que usan Green Lancer y que se yo pero está bastante bien y como siempre digo estoy hablando de mi punto de vista yo siempre soy un caso del pvp player de estos que lo que juega es hancano y sniper o hancano escopeta eso es lo que a mí me gusta y lo balanceado pero bueno sé que el juego pues también evoluciona y no todo es como que el mismo lo mismo de siempre hancano escopeta o hancano en sniper pero en fin que ya me entendieron así que nada más por aquí voy a ver el video y sé que ya había acabado el video pero quería hablar un poco rápido del evento de navidad sé que no sé si es del season o es del aniversario pero está aquí y la verdad es que otro tengo que decir basura de venta en mi opinión sé que es gratis o eso creo pero sí o sea se añadieron dos galletas una espada que reciclaje una nueva nave creo que hubo un shader emblema bla 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 pero sí o sea otro evento que no pienso que no se me reforzó en nada sé que hubieron dos quests no hice uno mamá y no sé si se han añadido otras cosas pero sí la verdad es que es un poco un poco más el tema de que Bungie no se enmera en sus eventos ya van haciéndolo ya de muchos años este año no voy a hablar de este evento porque la verdad no vale la pena así que nada ahora se puede ver el video voy a ver el video no sé si está en el aniversario o en el DLC aunque bueno no está ninguno de los dos porque es gratis técnicamente así que supongo que es del season pero gratis obviamente pero sí o sea no logro entender cómo no pueden hacer simples cosas como Spar Racing como poner que se yo algunos regalos por todos los planetas como de manera easter egg o sea yo el año pasado hice un video hablando de eso de la venta de navidad y dando un montón de sugerencias y estoy seguro que mucha gente ha dado sugerencias de sugerencias bien básicas y ellos simplemente decían que hay tita pero en fin activado el video a la que se me atumiera sin meter ahí y ahora sí los tengo que amar otro mundo Gracias por ver el video.